Los hebreos o judíos Los hebreos vivían en España desde la época preromana, siendo vistos con recelo por los romanos, perseguidos por los reyes visigodos y colaborando con los reyes árabes. Con el rey San Fernando y la reconquista de la ciudad, su hijo, el rey Alfonso X, les concedió cuatro mezquitas para que las convirtieran en sinagogas. Son las actuales iglesias de Santa María la Blanca, de Santa Cruz, convento de Madre de Dios y la de San Bartolomé. Son las actuales iglesias de Santa Cruz. Los judíos dependían del rey, siendo los encargados de recaudar tributos y del tesoro estatal. Su posición cerca del rey y de los nobles les llevó a tener mala su fama entre los pobres, circunstancia que fue aprovechada por el clero más integrista para comenzar con las persecuciones. A mediados del siglo XIV el número de familias de la judería de Sevilla podía calcularse en unas 200, produciéndose una persecución y matanzas el 6 de junio, de 1391, atacando las juderías, saqueando y quemando las casas y desapareciendo como tal la judería sevilla. El 31 de marzo de 1492, poco después de finalizada la guerra de Granada, los reyes católicos firmaron en Granada el decreto de expulsión de los judíos, que emigrarían hacia Marruecos-Portugal, Países Bajos-Italia, los Balcanes y Turquia, formando los que se llamarían los serfardies españoles. Hoy viven en la ciudad en torno a 50 familias, unas 150 personas, 3.500 en Andalucía, 40.000 en toda España. La mayoría han vuelto desde Marruecos, antiguo protectorado español o de las ciudades Ceuta y Melilla. La mayoría han vuelto desde Marruecos.